La lucha contra la corrupción La lucha contra la impunidad No ha triunfado Esto es apenas la demostración Que sí es posible luchar contra la impunidad Que un sistema de justicia Sí puede afectar altos intereses en un país Afectarme No En la cotidianidad Hay algunas ocasiones en las que Me puede generar sorpresa Hay otra situación Que ojalá no se extienda No esté muy extendida Y es que Algunas personas que por alguna circunstancia Han venido a hablar acá Conmigo O hemos tenido Una reunión afuera O de esta manera Circunstancial Después como si fuera una Seguridad Una patente Para poder hacer cualquier cosa Dice Pero es que yo hablo con el comisionado O yo tengo relación directa con el comisionado Utilizan su nombre Utilizan el nombre O yo tengo aquí la tarjeta del comisionado Yo no me restrinjo mucho Ni en hablar con las personas Ni en entregar la tarjeta Pero hay algunas personas Y es que he venido escuchando De algunas personas Que Utilizan Mi nombre Para Para tener algún privilegio Inclusive En alguna ocasión Supimos De una persona En condiciones de esa Que decía Como yo tengo una Como yo tengo Posibilidad de acercarme Al comisionado Le vale tanto Una cita con el comisionado Y aquí Con las compañeras Lo tienen Muy claro Es que Nadie es intermediario De cita Es el que necesita Una cita Que llame directamente Aprovecho pues Como se Aprovecho la oportunidad Para mandar un mensaje En ese sentido Para hablar conmigo No hay necesidad De intermediarios La única intermediaria Es Margarita Que es la que tiene El manejo De mis reuniones Creo que una Gran virtud De las investigaciones Que hemos desarrollado En estos años Es que No dependen De prueba testimonial Aquí Los colaboradores eficaces Que hemos utilizado Que se han aceptado Pues En su colaboración Han tenido Su papel Fundamental Fue haber permitido Conectar hechos Conectar documentos Entender Cosas que Probablemente Nos hubiéramos demorado Mucho En comprender Por ejemplo Está entonces Un cuadro de estos Y aparecen Unos contratos Valor del contrato Valor pagado ICM Que puede ser eso Pero es Incentivo comercial monetario Entonces Que será Incentivo comercial monetario Pero un día Juan Carlos Monzón Dice Y entonces De cada contrato Había Sobre el pago Que se realizaba Había un porcentaje Que nosotros Llamamos Incentivo comercial monetario Si ustedes ven Hay una columna Que dice ICM Y el valor Que hay en esa columna Corresponde a un porcentaje Del valor pagado Eso era Lo que nosotros Recibíamos Por el contrato Entonces ya Teníamos Teníamos el documento Y teníamos Inclusive Lo del pago Podría tener En algunos casos También Un documento De soporte Pero nos faltaba Eso